Gracias por estar con nosotros, hoy es jueves, jueves, día del luto nacional, ya más adelante obviamente tendremos que hablar al respecto, aquí está el equipo, Jorge Félix Pacheco, Ángel y Moreno, este es el servidor Hansel García y llegó el hombre, llegó tocando con los pies, hay que aprovecharlo temprano. Vamos a aprovecharlo temprano, profesor Virgilio Félix. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Jorge Félix Pacheco, buenas tardes Hansel y buenas tardes a la princesa de hoy, la princesa que está aquí porque hay dos princesas en este programa. No, que hay una reina y una princesa. Angel y Moreno. Ellas verán cuál es la reina y cuál es la princesa. Yo no voy a poner, eso tú lo quieres delimitar y eso da jerarquía y rango y yo no voy a entrar en eso. ¿Tú no respetas los rangos? Yo respeto las damas. Miren. Los arfiles. Había un, el PRM y voy a empezar por aquí para luego hablar un poco de esta tragedia de San Cristóbal, la cual mis oraciones, mis pensamientos están con los familiares de los fallecidos, de las familias de los fallecidos y de toda esa desgracia de los afectados y heridos mutilados de esta explosión, incendio en San Cristóbal. Que Dios, que Dios, que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, le dé a sus familiares el consuelo que necesitan y que le dé el descanso eterno a los que allí perecieron. Amén. Y ayer estaba con Víctor Gómez Casanova también, que estaba en vistas, tú sabes que Víctor administra eso. Volviendo al tema, Guido Gómez Mazara hizo su inscripción contra todos los vaticinios, inclusive vaticinios de su propio equipo, que creía que el PRM o iba a buscar letraba, su inscripción. No, 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 se le esperó con la puerta abierta, se le recibió, se le puso en las redes sociales su preinscripción a su candidatura, se le recibió de un discurso después, como es lo correcto y como permite la democracia del Partido Revolucionario Moderno. Pero luego lo hizo una gran amiga aspirante a la presidencia también, Delia Josefina Ortiz. Delia Josefina Ortiz, claro, es una gran amiga mía de Constanza, hija de José Delio Guzmán, un líder histórico del Partido Revolucionario Dominicano y hermana del buen amigo Carlos Guzmán, embajador, diplomático, un abrazo a Carlos. Entonces, Delia también se le recibió, se le permitió, se le puso en todas sus redes sociales, todo correctamente como manda el librito, lo propio, lo propio con el ingeniero, profesor Ramón Albulquerque, que fue recibido hoy en el PRM y todos los parabienes, todo lo que necesitaba dentro de su organización política, sin exclusiones, todo, todo fácil, todo permitido, todo abierto, cómo funcionan las obligaciones políticas, porque dirían algunos, dirían algunos, pero eso es lo que manda, dices tú, es que hay algunas que son casicazgos. Permíteme un paréntesis en tu comentario. Entonces, critican los procesos democráticos, pero tienen un casicazgo, una hegemonía, hegemonía cuasi hereditaria, o hereditaria. Sí. ¿Tú quieres decir algo? No, una información, bueno, preocupense ustedes de los PRMistas por hacerlo de manera diferente, porque eso es lo que ustedes han vendido, el cambio, entonces háganlo diferente. De último minuto, la precandidatura de Luis Sabinadera acaba de ser inscrita. Eso iba a anunciar ahora. Se esperaba el presidente desde las once y media de la mañana, el presidente por, se esperó ya lo de Ramón Alburquerque, luego llegó el presidente de la República y hizo su proceso formal de inscripción en el Partido Revolucionario Moderno, como precandidato a la presidencia de la República. Eso es democracia. Ahí se respira un ambiente de democracia interna partidaria. Eso es lo que permite la apertura. ¿Por qué yo digo esto? Así mismo como corrió el proceso, un proceso democrático, que se llamó a manera de consulta, y lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana hace casi un año ya. Sí. Y esa consulta democrática del PLD dio con su candidato de hoy, que es don Abel Martínez Durán. Que no se ha inscrito. ¿Se inscribió ya? No, no. Eso es un tema de delegado. Es que hoy se cierra eso. Él se va a inscribir como precandidato hoy. Sí, exacto. Tiene que inscribirse. Sí, es increíble. Eso se hace hoy antes de las 12 de la noche. Y informarle al país que hoy a las 12 de la noche se cierra el plazo para los precandidatos para que tengan nombre. Los precandidatos a partir de hoy ya tienen que estar reservados en la Junta Central Electoral los nombres de quienes van a ser los aspirantes por los partidos de la República Dominicana. Ahora, me cuentan también que algunos aprestos ya de la alianza de los morados con los verdes, que son lo mismo, con dos siglas diferentes, pues esos morados con los verdes hay algunas alianzas que van a anunciar de forma importante. Yo he dicho en comentarios anteriores que la alianza es poco posible donde están los votos, donde se cuentan los votos y donde hay, donde están los chelitos. ¿Por qué? Porque resalto que si el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Santiago suman el 35% del peso electoral nacional, un acuerdo que viabilice y que sea las principales figuras que van a encabezar esa alianza, sean del PLD, condenaría a la fuerza del pueblo a un tercer lugar. Condenaría ese acuerdo de esa alianza a la fuerza del pueblo a un tercer lugar. ¿Y por qué? Porque las elecciones primero son en febrero. Y si en febrero en la fuerza del pueblo lo logra un posicionamiento electoral, el segundo lugar lo va a obtener el PLD. Y en la batalla por el segundo lugar, luego de que usted saca el segundo lugar, usted no es verdad que va a apoyar el tercero, porque eso fuera la función del chinero pelando para que usted chupe. Entonces, usted tiene al PLD, se apoyaría a Domingo Contreras en la capital, para la alcaldía. En Santo Domingo Oeste se apoyaría a Luis Alberto. Y en Santiago se apoyaría a Víctor Fadul. Ese es el 35% del electorado nacional. Lo que usted le está entregando ahí es el segundo lugar inmediato al partido de la liberación dominicana. No tuviera sentido ni siquiera existir como fuerza del pueblo si eso se hace. Hay que ver, dicen que los aprestos están ahí, pero no comamos ansias. Además, hasta las 12 de la noche hay un proceso que hay que llevar. Hoy. Sí, hoy a las 12 de la noche. Y ya veremos, ya veremos lo que ocurre de aquí a las 12 de la noche. También, por parte del PRM, estamos haciendo un picadito. Sí. Por parte del PRM, ustedes saben que muchos de esos presidentes de partidos políticos, no me gusta decirle minoritarios, le digo emergentes. En vía de desarrollo. O en vía de desarrollo. Ustedes sí me gustan los eufemismos. Fueron, 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 fueron con el presidente Luis Abinader, estuvieron en Nueva York y estuvieron allá. Y ustedes saben los compromisos que se han establecido con esas organizaciones políticas que ronda posiblemente la coalición de partidos más grande que haya tenido político alguno de cara a la presidencia de la república la va a encabezar el PRM y el presidente Luis Abinader con más de 20 organizaciones políticas. Algo sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Para terminar, Hansel, luego de este picadito, yo voy a hacer un llamado a el gobierno central a la Liga Municipal Dominicana para que hagamos un plan de equipamiento de los municipios en los temas de incendios contra incendios con los bomberos. Esto es importantísimo. Ya hemos vivido explosiones, ya hemos vivido incendios grandes y la falta de planificación urbana no ha permitido desarrollar esos cuerpos como debieron como debieron haber estado desarrollados. En el Congreso de hace mucho hay una ley de bomberos. Aquí quieren todo solucionarlo con ley. Escuché al amigo Tobias Crespo creo que fue que escuché hablando de eso esta mañana. Tobias es un innovador realmente porque en él descansa la ley de tránsito y movilidad que hizo. La ley que establece el reconocimiento de los chicos sordos mudos para el tema de... Tobias debió ser el candidato a senador de la Fuerza Espacial. Y debió ser el vocero hace mucho. Y el vocero. Tiene todas las categorías. Después que pusieron a Omar a pasar por el río ahora lo pusieron de vocero. Yo no había cogido eso. Está bien, pero está bien, está bien. Pero está, está. Y en la política recuerda que... un galón hay que beberse. Un galón. Un galón de M. Si usted quiere estar en la política y no está acostumbrado a que le unten la M y beberse la M sálgase de eso que usted no va a entender ni va a dar pie con bola. Por eso no estoy en eso. Entonces, esto es muy serio. Hay que hacer un plan y llamo al gobierno central la atención mi amigo el ministro Joel Santo que está fajado después de esta tragedia no ha parado Joel Santos con esto y a través de las órdenes del presidente de la república hay que hacer un plan atención Liga Municipal mi amigo Víctor de Aza hay que hacer un plan municipal para dotar de equipamiento a los municipios y a sus cuerpos de bomberos. conozco casos de cuerpos de bomberos de municipios de este país que no tenían un carro de bomberos pero ustedes quieren ir más lejos ustedes saben cuántos años tienen las torres que hay en este país en toda la parte urbana hay torres que tienen más de 15 años ¿verdad? desarrolladas torres de 20 pisos ¿tú sabes quién fue el alcalde que trajo un camión un camión especializado para torres que llega que llega en la escalera a 7 pisos y su capacidad de bombeo a más de 15 pisos eso lo trajo David Collado hace solo hace solo 4 5 años David Collado trajo ese camión de bomberos aquí en esta urbe no había cómo apagar un incendio en una torre es necesario y urge para que no pasen cosas como en el municipio de las terrenas ayer que hubo que hacer cadenas humanas incluyendo turistas para poder apagar un incendio por la falta de equipamiento y de camiones de bomberos para poder dar al traste con esta situación siempre pensamos poner candado después que nos roban urge que en estos polos turísticos donde se concentra pues tú sabes las inversiones millonarias que hay en la terrena pero eso siempre y esas y esas y esas empresas que están ahí apostadas y esos grandes corporaciones del turismo no han hecho lo que hizo Grupo Punta Cana por ejemplo que ha invertido en su municipio para poder vender casas de 1 y 2 millones de dólares claro tienen hospitales de primera tienen clínicas de primera tienen centros de bomberos de primera pero la policía viven cooperando con la policía el equipamiento de la policía para la seguridad ciudadana eso es lo que tienen que hacer pero esto también tiene que emanar de parte del gobierno porque usted sabe las casas que hay en la terrena y no tiene la capacidad el ayuntamiento de poder apagar un incendio de un techo de cana que se incendió increíble y que haya que hacer cadenas humanas para sacar el agua del mar conjunto con turistas cuál es la impresión que se lleva un turista que invirtió en ir ahí o el turista que compró una casa de 500 mil dólares ahí en la terrena que ve que no se puede apagar eso recuerdo una historia que me hizo un amigo que fueron a venderle a un lugar una propiedad turística a un magnate hindú que llegó en su avión privado y lo llevaron a la propiedad y le di y el magnate preguntó ¿cuánto cuesta esta propiedad? esta land porque era terreno ¿sabes qué le dijo? le dijeron 20 millones de dólares ¿tú sabes cuál fue la pregunta del magnate? Hansel ¿dónde está el hospital más cercano? oye la pregunta porque y si yo estoy aquí en una casa ¿dónde está el hospital más cercano? que me puedan atender que me puedan ayudar a mí a facilitar porque si esto cuesta 20 millones de dólares yo tengo que estar en una ubicación de que algo a mí me pueda solucionar hay que pensar en los organismos de socorro los bomberos no esperan un minuto más en su equipamiento en sus camiones tiene que haber un plan nacional que le meta presupuesto a eso atención gobierno central eso hay que hacerlo ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!